Vale chicos, atentos porque somos los impostores Continuamos Voy a bajar, voy hacia el izquierdo, de hecho, como la gente no sospecha demasiado de mi Lo que voy a hacer directamente es, ehh... No matar a nadie ¿Quién es el otro impostor? ¿Pero esos tontos? Bueno, 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 bueno Venimos a cámaras Hay otro de estos No lo sabía No, no, no lo mates, 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 no lo mates ángel Voy a decir que es ángel, voy a decir que es ángel Buah, qué pillada, eh Me sabe... me sabe... ehh... está mal Pero voy a echar al primero ¡Ojo! ¡Efectivy wonder! Vale, escuchadme, yo creo que es equivocado, escuchadme, creo que es equivocado Y... y es decir, ha ido a falsear la de la trampilla de la izquierda, el agujero, ¿vale? Y ha hecho... es decir, yo estaba en cámaras, no he llegado a mirar cámaras Y he visto como ángel hacía... plup, plup, y ha salido Y... y he cogido... y me he ido... jajaja Y me he ido directamente al botón Vegetta, 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 ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Vegetta, me has salvado por tocar el botón Vale, y si no... y si no es... es decir, pensad que si no soy yo y sí, sí, ¿vale? Vale, vale, vale Ya está, ya está, sabes, es decir Ángel, por favor... Que yo no soy, que yo no... Que yo no soy, que yo no soy Que vos lo votéis ahora a Vegetta Que sí, que sí, que sí Que... vale, si hay doble kill soy yo, ya está, no os preocupéis Vegetta, Vegetta Venga, exacto Venga, el compañero matando a un mundo A ver, se ha dicho que la ha visto meterse y salir Pero... pero... pero escúchame una cosa, pero como todos vosotros me habéis votado Pero... vamos a ver, escucha, escucha Votados sin muerte... Si no, pues somos... ¡Visitame! ¿Quién me vota a mí? ¿Quién me vota a mí? ¿Quién me vota a mí? Pues Ángel Es que Vegettini, con esta lengua, con esta lengua que Dios le ha dado Con esta lengua que Dios le ha dado, eh... bueno, pues es así Mirando cámaras, me hallo Mirando cámaritas, está Sissi He visto a Sissi hacia la derecha Perfecto, seguimos mirando cámaras Eh... hago electricidad yo Vale, Destrip Y me voy de aquí, vale, Corvus Es amigo He estado con Corvus, vale Ya tenemos dos personas que van a saber que... Vale, no, de hecho, es que ahora mismo tampoco puedo matar Ahí a la derecha estoy viendo a alguien, no sé quién es Policía a la derecha Y Sissi también se ha ido hacia la derecha Y Corvus está conmigo, viene Baricó No me lo creo Eh, se acaban de cargar a una persona aquí Vale, Malcaide Escucha Me pilláis siempre en medio del segundo Eh... Atención Venga, sí, ve... Escuchadme Ay, sí, sí, pues ya está No, no, pues... Entonces he sido yo No, no, claro, es que Chávez ahora Ha dado tiempo, ha dado tiempo ¿Por qué? Ha dado tiempo Ah, vale, 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 vale ¿Ha dado tiempo? ¿Ha dado tiempo de sobra? Pero si antes no había... No, 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 no ha dado tiempo No ha dado tiempo Vale, Malcaide y Aroya Ya está, ya lo he dicho No, 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 no Escucha, escucha, escucha A Malcaide le puedes culpar de un asesinato 100% Ha matado a tres Porque... Creo que Malcaide acaba... Acaba de salir... Ha matado a dos Que no, que no Que antes no había muerto nadie De la... Vale, mira, mira, mira Ha matado a tres Es verdad Por eso, por eso, que digo Que me podéis inculpar perfectamente Porque he dicho... Pues soy yo Es que ya me auto inculpo No, no, no Dilo ya eres tú Que no, que no Ernie, Ernie Ernie, entonces no somos ni tú, ni yo, ni Aroya No, es que creo que sois vosotros porque vais juntitos Pero cómo vamos a matar siete personas y de nuevo No, siete personas no No, no lo sé, no lo sé No lo sé Es Charo, es Charo Y Barico estaba por esa zona Es que sé que Barico estaba por esa zona Vamos a ser serios, vamos a ser serios Es Charo, es Charo Estamos en especímenes Ojo, espérate Sí, 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 escucha Hemos estado en especímenes Se ha quitado la luz Hemos puesto bailar ahí la conga no sé por qué Pero ha sucedido Hemos empezado a subir Estamos traviesos Y en la puerta de sustitución estaba Sisi ¿Nos ha visto los dos? Eso es verdad Eso ahí tiene razón Y yo he dicho que he visto, de hecho, a Sisi a la derecha Malcaide, creo que ahora te he visto salir de la zona del botón ¿Sabes? Entonces no creo que hayas podido ser tú este cuerpo A no ser que lleve mucho tiempo ahí Y el cuerpo está justo a la salida Es decir, yo antes hice luces y me fui a cámaras No había nada Yo en meteoritos ahora mismo En meteoritos No tengo cuartada Pero, pero chicos, no, no Es que me podéis... Escuchadme, votadme a mí Porque yo he echado a Ang No, 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 no Pero es que no podemos echar luces No será por ganar a Vegetta Pero creo que tú No, pero escúchame, escúchame Es decir, si no os digo en serio que ha sido bugueado y podéis ver en mi directo si queréis Quiero votar a uno Pero yo, yo, yo digo que en serio he visto antes Pero una cosa Una cosa Quedan, quedan diez O sea, seguro que quedan dos Por tiempo Si, quedan dos Pero a quién votar, a quién votar No sé a quién Votar a alguien, chicos Votar a alguien, chicos A mí dos votos A mí dos votos A mí dos votos Y a mí, pues a mí también me ha votado Madre mía, eh Simétrico total No, no te he votado, Vegetta Pero tú, tío Pero, ya, 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 normal que hay voto en Macaide, si está bien Pero ya hay Macaide, tío Qué buena persona Vale Tenemos que hacer reactor, pero ya mismo, ¿no? Es decir, reactor y doble kill Reactor, perfecto Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno O voy yo Vamos Liadita Pero, por darle Por darle Por darle No No Ernie ha sido el auténtico tercer impostor, eh Ernie diciendo son Aroya y Macaide Sí, sí Sí, sí, sí Es Aroya y Macaide O sí, sí, sí O nosotras sí Estamos en otra puta Disculpa, Ángel, disculpa. Perdón, Ángel. Ángel, perdón, Ángel.